¿Qué es la Comarca de Campiña? ¿Qué es la Comarca de Campiña? Se encuentra en una zona denominada de los Alcores que presenta un relieve que es relativamente elevado, superior a los 200 metros de altitud. Y tiene unas características morfológicas en su material, en su roca, muy peculiar, en la que predominan rocas calcáreas. El lugar más alto del pueblo se correspondería con la ubicación donde se encuentra el Alcázar del Rey Don Pedro, que se encuentra a 257 metros sobre el nivel del mar. El punto más bajo lo tendría a 25 metros sobre el nivel del mar, prácticamente a orillas del Guadalquivir. La ciudad ha estado fortificada porque desde su posición privilegiada se podían vigilar tanto los Alcores, la Vega y las terrazas. Son las zonas aledañas a esta ciudad. Comentaros que esta población ya tiene vestigios de población desde hace más de 5.000 años. Fue posiblemente una de las ciudades más fortificadas del reino de Tartessos. Una época en que se llamaba Carmo. Y posteriormente se fueron asentando los fenicios que se dedicaron a trabajar metales preciosos. El lugar, al igual que el resto de la región, fue invadida por Cartago. La Puerta de Sevilla conserva partes que son de la época o de la etapa cartaginesa. La ciudad participó con el romano Julio César en la sublevación de la Hispania Ulterior. Sobre esta ciudad dijo, Carmona es, con mucho, la ciudad más fuerte de toda la provincia bética. En latín, Carmo. Como gesto de agradecimiento por su apoyo, Julio César le alegó a la ciudad el estatus de municipio y el derecho de acuñar monedas. Lo que estáis viendo en las imágenes es el Alcázar de arriba y aquí se encuentra el Parador Nacional de Turismo. Volviendo a su historia, en la actual plaza de San Fernando se encontraba un foro romano con columnas corintias y sus respectivos capitales corintios. A este foro se podía llegar por la antigua vía Augusta. Uno de los restos romanos más destacables es la necrópolis de Carmona, que está datada en torno al siglo I. Pero yo en este vídeo no voy a tocar nada de los vestigios romanos o románicos, puesto que la hora en la que me encuentro en la visita está todo prácticamente ya cerrado. Haré otro monográfico, otro vídeo monográfico, sobre este aspecto de la ciudad tan importante y que además prácticamente la define. Tras la invasión musulmana del siglo VII, pasó a ser capital de uno de los reinos de Taifas. Fue reconquistada en 1247 por Fernando III el Santo, que la repobló y la dotó de fuero propio. El monarca castellano Pedro I convirtió a la localidad en una de sus residencias favoritas y realizó obras de mejora en el Alcázar. En 1630, Felipe IV otorgó a Carmona el título de ciudad. El Alcázar del rey Don Pedro, conocido, como he comentado anteriormente, como el Alcázar de Arriba, fue convenido emparador nacional en 1976. A finales del siglo XX se creó el Servicio Municipal de Arqueología para realizar excavaciones, actuaciones de conservación y estudios. En 1997 organizó, junto con la Universidad de Sevilla, el primer congreso de Historia de Carmona. En este congreso, cada varios años. La Universidad de Tarín WiFi Hoy es día 24 de febrero de 2024 y paseando por sus calles en este sábado me encuentro con el viacrucis de nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, de la Orden de los Siervos de María, que se encuentra procesionando por sus calles y que os muestro en estas imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a vosotros. Gracias. 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 a vosotros. 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 Gracias por ver el video.